días buenas tardes buenas noches pan caliente 503 le da la bienvenida a un nuevo vídeo siguiendo con la serie de pasta hojaldre este día vamos a hacer unos strudel con queso crema y jalea de fresas así que mucha atención porque esto está riquísimo ya que tenemos la pasta estirada vamos a tratar de cortarlos como les enseñó en los vídeos anteriores como comportamos los pañuelos vamos a cortar los seis cuadros y empezamos acordémonos de que de esta masa no se pierde nada no hay desperdicio ya que tenemos listos los cuadros para hacer el strudel de queso empezamos a manguearle el queso crema ahora que ya pusimos el queso crema vamos a ponerle jalea de fresas es una jalea que nosotros mismos hemos preparado ya la ponemos sobre el queso crema esto está de re chupete como recordarán cuando nosotros hicimos el canole enrollamos la crema pastelera ahora vamos a enrollar el queso crema el queso crema el queso crema con la jalea y lo ponemos en la lata y lo ponemos en la lata acordémonos que la costura siempre va a ir para abajo así que lo ponemos abajo ahora le vamos a hacer unas cortadas para que la masa pueda salir el vapor y pueda salir el aire tenga donde salir y no se salga por los lados sino que se salga por el centro ahora vamos a barnizar con huevo con huevo batido aquí ya están barnizados vamos a llevarlo al horno por aproximadamente unos 25 a 27 minutos a 350 grados Fahrenheit estamos ya listos nos vamos a meter al horno vamos a sacar el estúbel miren que rico aquí tenemos el estúbel ya salió del horno vamos a partirlo miren delicioso aquí tenemos el estúbel ya listo para degustar espero que les haya gustado el video no olviden compartirlo no olviden compartirlo y hasta luego si nos vemos si encontré el estúbel si te ha gustado el horno si nos vemos